Lluvias torrenciales causan cuatro víctimas en Italia. La fuerte borrasca afecta sobre todo al norte del país. Liguria, Piamonte y Toscana han sufrido fuertes lluvias torrenciales concentradas en pocos minutos. Se espera que el tiempo empeore aún más, sobre todo en Umbria. Basta con ver lo que ha pasado en Génova dos veces en cinco años. A nosotros nos ha ocurrido dos veces en diez años. ¿Y ahora qué? El Estado y la administración local nos piden dinero para pagar impuestos, pero no nos protegen. Tengo 70 años y no voy a pagar más, me da todo igual. El desbordamiento de un torrente en Muglia, en Trieste, ha causado enormes daños materiales. Parte de la ciudad acabó cubierta de agua y fango. Mientras tanto, en Génova continúan los trabajos para remover obstáculos con la ayuda del ejército. Intervienen en algunas localidades para ayudar a la población a retirar escombros y desalojar casas, garajes y sótanos inundados.